hola a todos verdad las personas que van a ver este vídeo quiero mandarles un saludo de su parte de don florencio verdad desde aquí de la milpita miren ustedes pueden observar ya están los de los tíos miren qué belleza miren ve miren esta matía 2 medio mire 2 de los tíos esto es una bendición verdad así que quiero mandarle un saludo a todas las personas que van a ver este vídeo quiero que por favor me le den un like que lo comenten y lo compartan verdad y se suscriban al canal de mijotito y bueno pues aquí estamos en la milpita mire bien quiero mandarle un saludo a todas las personas que siempre pasan apoyándonos hay unos vídeos yo como paso bien ocupado a veces no me queda mucho tiempo de grabar verdad pero aquí andamos este vídeo para ustedes y quiero mandar un saludo a todas las personas en especial verdad pero más que todo en especial a todos los que se han ido para estados unidos verdad quiero grabar este vídeo para mandarles un mensajito ok una reflexión verdad decirle que aquí la vida está bien difícil en este país este y que traten de ahorrar dinerito verdad que traten de aprovechar su tiempo verdad ya que dios le da las oportunidades a uno y hay que aprovecharlas porque recuerden verdad que en eeuu no toda la vida va a estar uno verdad eeuu un país temporal y este país es para siempre me entiende entonces este ustedes tienen que aprovechar hacer dinerito hacerse de sus tierritas aquí de sus cabecitas de ganado de su carrito de su casita y de todo verdad para que usted pueda este vivir bien en este país esta es una belleza miren la milpita les quiero mostrar yo la milpita así que miren vamos a caminar por aquí miren pero también sembramos aquí sembramos sandía para cosechar sandía verdad y así no irla a comprar al mercado porque recuerde que todo está caro en la ciudad verdad entonces nosotros aquí cosechamos andillitas malditos frijoles miren qué bonito miren miren están los elotillos así que si ustedes quieren el lo siento miren aquí pueden venir aquí les puedo regalar yo verdad para comer los asaditos a veces me vengo aquí para la milpa yo y me pongo allí en medio a una fogata y y me pongo a conocer el tío bien rico con sal y limón hay 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 a veces le pongo chilito también tan rico o también para hacer tamalitos pero uy qué rico los tamalitos hombre hay ni quiera dios así que como les estaba diciendo traten de ser humilde siempre verdad siempre la humildad sobre todo nunca olviden sus raíces sus costumbres de dónde vienen ustedes verdad yo tengo hijos en eeuu verdad casi miro y mijotito aconsejenme esos jodidos porque la verdad ya tienen muchos años en eeuu y no han ahorrado nada y siempre les paso aconsejando yo que ahorren verdad y lo peor de todo que ni a nosotros los viejitos nos manda nada al jodido miren yo tengo las mismitas botas diules con las que yo tengo muchos años y él nunca me ha mandado nada pero nosotros nunca le pedimos nada a él porque uno como padre verdad lo único que quiere es que ellos ahorren dinero es lo único uno le desea el bien a los hijos verdad así que hay aconsejenmelo por favor que que ahorren dinerito y un saludo para todos ustedes verdad y este ahí se cuidan mucho y como digo yo cuídense lo yo sí cuídense mucho verdad gracias por todo el apoyo y compartan este vídeo si quieren ver vídeos más de don florencio verdad yo ya me tengo que ir para la casa porque se me va a hacer tarde verdad y todavía tengo que ir a la montañita a recoger leña porque la vieja no me da comida y no le llevo leña así es la vida aquí de uno de campesinos cuando viene la milpa tiene que irse con un tercio de leña verdad o con una lata de leña para la casa para que la vieja tenga leña y puede hacerle de comer a uno si no como aprender el juego verdad así que qué vida la de ustedes que están allá en otro país donde que no ocupan nada de esto porque de mi hijito que ya tienen my microwave dice algo así va algo así y que sólo prenden y nada aquí no aquí todo es hornilla verdad así que cuídense mucho los quiero mucho y ahí nos vemos en otro vídeo y esto si lo comparten yo hago otro vídeo verdad así que nos vemos mi gente y ahí estamos otra transmisión de las miren qué belleza papá qué belleza papá